Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal. El vídeo de hoy es un vídeo sobre libros. Es un vídeo que ya os preparé el año pasado y que os gustó mucho y que he pensado que podíamos repetir para el 2018. Y es que os voy a hacer la lista de 18 libros por leer en 2018. Ahora bien, os tengo que decir que es una lista muy variada porque aquí hay libros que tengo pendientes desde hace tiempo, libros de mis últimos book hauls, algunos libros que me habéis recomendado y algunos que ya tenía en la lista por leer desde hace tiempo. Así que vamos a comentarlo, son un poco de todo, ya sabéis que a mí me gusta leer romance, fantasía, cosas random. Y la verdad es que este año espero que sea tan bueno con la lectura como el año pasado, que por cierto os voy a dejar las tarjetas, el vídeo de las lecturas del 2017 porque fui capaz de leer más de 37 libros o una cosa así. Y este año mi plan es seguir por el mismo camino y conseguir leer un montón, por lo tanto, digamos que estos van a ser los primeros que voy a leer. Antes de comenzar con el vídeo os comento una cosita y es que no os voy a hacer review o sinopsis de todos los libros, os voy a comentar algunas cositas, os tiré el nombre del libro, el nombre del autor, porque básicamente, aparte de que no me los he leído, durante todo este año quiero hacer bastantes más reviews de libros, de últimas lecturas. También tendréis abajo en la cajita de información todos los links a los diferentes libros de los cuales os voy a hablar. Pero bueno, no me enrollo más y vamos a empezar. Un libro que tengo pendiente desde el año pasado de uno de los últimos book hauls que hice fue Final Empire, que es de la saga Mistborn de Brandon Sanderson, que es una saga fantástica que tengo muchas ganas de empezarme y que de hecho tengo el primer libro ahí esperándome en la estantería, así que este, sin duda, alguna va a ser uno de los primeros que voy a leer. El segundo libro es Confess, de Colleen Hoover, que fue una de las autoras que descubrí el año pasado y que me enamoraron y me encantaron de ella. Bueno, me conquistó con Maybe Sunday porque es una historia preciosa. Y esta creo que es así un poco más... Tiene romance, pero también hay una parte de intriga y suspense. El tercer libro de mi lista es Forastera, de Diana Galvandon, que es otro que me quedó pendiente del año pasado de uno de los book hauls. Es una serie que empecé a ver en Netflix y me cautivó mucho la historia y pues me decidí al final a comprarme el libro. El cuarto libro también es de fantasía y es Red Queen, de Victoria Epeyard, que también he oído cosas increíbles de este libro, por lo tanto está aquí en mi lista. Muy, muy listo para ser leído. Libro que tengo en la lista de por leer desde hace por lo menos dos, tres años, que lo tengo en la estantería y también lo tengo en el ebook, que es El nombre del viento, que muchísimos de vosotros me lo habéis recomendado y también está aquí. Este año sí que sí lo tacho porque me lo quiero leer. El siguiente libro, más bien dicho, la siguiente saga de libros es una que me quiero releer, que hace mucho tiempo que me la leí, pero bueno, es algo que me apetece siempre. Los libros estos que de verdad te gustan, que acabas volviéndotelos a leer. El año pasado me releí como todos los libros de Harry Potter, todos los libros del Señor de los Anillos. Pues este año quiero volver y coger carrerilla y leerme la saga de I Heart New York, o Yo Corazón Nueva York, que es de Lindsay Kelk, y que tengo los tres primeros y creo que hay uno, dos o tres, o sea, hay varios más, y quiero volver a engancharme e irme comprando los que me faltan para acabar la saga. Libro que me he pedido y que veréis en un futuro book haul. Es un libro, digamos, de autoayuda, psicología, didáctico, motivador, no sé cómo definirlo, es de Paul Arden, y se llama, y es este de aquí, libro de una autora que me es completamente desconocida, pero que me salió como sugerencia en Book Depository y me leí la sinopsis y me enamoré del libro. Y el libro es Holding Up the Universe, de Jennifer Niven. Otro libro motivador donde los haya, porque este también lo he visto que un montón de youtubers, gente muy productiva lo recomiendan, que es el libro de El Poder de la Hora o The Power of Now, que es de Eckhart Tolle. Este está en mi lista desde hace un par de años y este año lo voy a tachar. Historia clásica donde las haya, la historia interminable. Es una historia que la película me encantó, no me he leído nunca el libro, es de Michael Ende, y lo tengo ya para el e-book para leérmelo este año, porque es una historia que me acuerdo que me encantaba, que me enamoró un montón. Otra saga a la que ya le he hincado el diente con el primer libro es Trono de Cristal, de Sarah Mas, y tengo muchas, muchas ganas de seguir leyéndome, dentro de poco tendréis la review, porque es de los primeros libros que me he acabado este año, y tengo muchas ganas de seguir con esta saga. Libro de un autor del cual no he leído nada, pero siempre me ha picado mucho la curiosidad, voy a leerme 1Q84 de Haruki Murakami, que ya os digo que lo tengo pendiente desde hace mucho tiempo, ya lo tengo en el e-book para leérmelo este año. Otro libro de temática muy random, esta vez sobre física y el universo, voy a leerme La teoría del todo de Stephen Hopkins, porque me pica muchísimo la curiosidad. Estos libros suelen ser un poco densos, y a ver, tengamos en cuenta que mi cerebro no es muy matemático, físico, pero me encanta saber el porqué de las cosas y cómo ocurren las cosas, que creo que este va a ser un libro muy divertido de leer, y la verdad es que creo que me va a gustar mucho. Otra novela romántica, y de un autor que la verdad es que me gusta mucho, que es Mark Levy, y la historia es Ojalá Fuera Cierto, que si no me equivoco, hay una peli hecha de este libro, y de hecho creo que me compré el libro, básicamente porque vi la película, y la película me encantó el prota de Mark Ruffalo, que es Hulk, y la chica que nunca me acuerdo cómo... Rory Switherspoon. Si no lo habéis visto, miradlo porque es una peli muy cookie, es muy guay, y por eso básicamente porque sé de qué va la peli, me llamó la atención y dije, va, me quiero leer el libro. Otra novela romántica de un autor o autora que desconozco, que es Nadie como tú, de J.A. Rederensky, no entiendo ni mi propia letra, pero bueno, está en mi lista. Otro libro sobre creatividad, inspiración, es El camino del artista de Julia Cameron, que tengo en la lista por lo menos desde hace dos años, estaba debajo de Big Magic, Big Magic me lo leí el año pasado, que quizás es un libro que también me vuelva a leer este año, porque me encanta, disfruto un montón con Elizabeth Gilbert, pero bueno, el de Julia Cameron también está en mi lista para este año. A raíz de que me enamorara de él con el libro de Norse Mythology, me he comprado otro libro de Neil Gaiman, que en este caso es The Ocean at the End of the Lane, o El océano al final de la carretera o del camino, bueno, este de aquí. Y me he comprado algunos libros más suyos que son diferentes y muy cookies, y que he leído reseñas que de verdad me los han dejado por las nubes, así que he picado y me he comprado varios libros de él. Pero bueno, ya lo veréis en el próximo Book Haul. Y llegamos al final con otra novela de un autor romántico, Donde los haya, porque es Nicholas Sparks. Y me he decidido comprarme esta novela porque hace mucho que no leo nada suyo nuevo, digamos, porque el año pasado me leí El Guardian, pero ya me lo había leído y la verdad es que me gusta, es uno de mis favoritos suyos después de A World to Remember. Entonces este que me he comprado es Two by Two, y veremos qué tal, porque he leído también cositas muy monas de este libro y tengo muchas ganas de ver a ver cómo trata la historia. Pues nada, señoras y señores, esos son los 18 libros con los que pretendo empezar el 2018, porque ya os digo que si el año pasado leí 37 libros, este año quiero leerme más. Pues nada, que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejadme abajo en comentarios sugerencias de vídeos de libros, si queréis que os haga la review de estos libros a medida que me los vaya leyendo, si queréis que os hable un poco de ellos en favoritos, si queréis un vídeo de últimas lecturas cada vez que me haya leído, pues 4 o 5 libros, si queréis reseñas individuales, lo que queráis, los vídeos que más os apetezca ver, me los dejáis abajo en comentarios y así yo voy organizando. Pues nada, que espero que os haya gustado, dadle like, os recuerdo que tenemos vídeo aquí en el canal principal los lunes, miércoles y viernes y luego tengo el canal de vlogs, también os lo dejo en las tarjetas. Que nada, que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.